pequeña artista que ha estado ganando terreno en la música jalisciense, en la música mexicana bueno ella es de aquí de Guadalajara, también viene aquí de esa tierra y es hija de una gran familia de músicos de mariachi ella se llama Camila, quiero que le dé un aplauso por favor para recibirla ahí viene Camila, Camila entonces es una muchachita que ha participado en varios concursos de canto infantil en música mexicana le ha ido excelentemente bien la verdad, ustedes van a escuchar su voz, espero y la disfruten le van a bajar el micrófono para aquí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ole! 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 ¡Fuerto aplauso para Camila! ¡Fuera un aplauso para el Mariachi! ¡Mariachi caliciente! ¡Sí señor! ¡Felicidades Camila! Muchas gracias.